¿Qué es la legislatura de la legislatura? ¿Qué es la legislatura de la legislatura? El objetivo positivo que tuvo el traspaso del subte de la Nación a la ciudad fue que por fin le sacaron a Metrovía los negocios colaterales, que era lo que permitía al Grupo Rollo hacer plata con el dinero del subte sin que lo destinó al subte. Hoy, más allá de cómo lo manejan, lo maneja es base y entonces va para el subte, va la cuenta del subte y no va la cuenta del Grupo Rollo. Se pueden hacer muchas cosas. Creo que lo central es tener la agenda clara de la Ciudad de Buenos Aires. El diagnóstico claro, que en eso compartimos muchos de los diagnósticos que se han dicho acá, pero también las propuestas. Ya no alcanza a ganarle al macrismo solamente criticando o esforzándose por ver quién es el más original en la crítica al macrismo. Hay que poder mostrar una plataforma de gobierno creíble y sustentable. Y eso, lamentablemente, es lo que creo que hoy está faltando al progresismo de todos los colores en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se deja llevar principalmente por la pelea nacional. Prioriza las peleas nacionales, en función de eso arma el cuadrilátero y subordina a esa pelea nacional la pelea de la ciudad. Y nosotros lo que estamos priorizando es justamente lo contrario. Hay que gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Si el progresismo no gobierna la Ciudad de Buenos Aires, los que por lo menos somos dirigentes políticos en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es un absurdo pensar que vamos a gobernar el país. Y esa es la experiencia más exitosa que hay de gobiernos locales. Las tenemos en Rosario, las tenemos en Santa Fe. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir en la Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero decir lo siguiente, Gustavo. Ya un minuto, que Rafa me haya pedido la palabra. Dos cositas. Salud. Es cierto la visión metropolitana. Ahora, hay decisiones políticas muy claras de la gestión que hay que revertir. En estos días se conoce que desviaron de Salud 40 millones de pesos para destinarlo a publicidad oficial. Y al mismo tiempo sabemos la crisis que se vive en el Hospital Gutiérrez, que no solamente atiende chicos de la ciudad y de la región metropolitana, sino de todo el país. El jefe de terapia intensiva denunció el estado calamitoso en el que está la terapia. Nosotros nos pusimos a investigar cuánto sale equipar la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez en el nivel que tiene cualquier neonatología privada. ¿Y cuánto sale? 7.800.000 pesos. Camas del hospital privado. Monitores de última generación. ¿7 millones? 7.800.000. ¿Y derivaron 40 para publicidad? Exactamente. Y con un agregado. Perdón, perdón. Los enfermeros... Hay una cuestión de prioridad. Y después lo otro, vivienda. Es claro, hay que fomentar el acceso a la vivienda de los sectores populares y los sectores medios. Y eso se necesita también un plan nacional como el PROCREAC que no está funcionando, lamentablemente. Ahora, también desde la Ciudad de Buenos Aires se puede hacer algo, porque la vivienda no es solamente ser propietario, es poder pagar el alquiler. Y hoy lo que no se puede pagar es el alquiler. Entonces, la verdad, hay proyectos que nosotros hemos presentado para mejorar el acceso al alquiler sin confiscar ni nada al dueño de la propiedad. Marcelo. Yo quiero advertir sobre una cuestión que me parece importante. Rápido, porque tenemos que ir a terminar. Acá se ha hablado de distintas iniciativas, distintos proyectos, pero esta elección en la cual se ha destacado a los candidatos que vamos a estar acá, es una elección profundamente nacional. No nos engañemos, acá se están discutiendo alternativas de carácter nacional. A nivel nacional hay una enorme crisis. Hay un gobierno que está discutiendo distintos tipos de ajustes contra el pueblo, ahora ha abierto un canje de deuda terriblemente negativo para el presupuesto público, y una oposición que quiere salir de esta crisis, con un ajuste y con una devaluación. Entonces, esa devaluación va a pulverizar el presupuesto de la ciudad, va a liquidar los salarios docentes, va a reducir todavía más la situación sanitaria. Ahora, votemos pensando en una alternativa nacional, hay un millón de personas que ya votaron al frente de izquierda, lo hacen porque no quieren que la declinación del kirchnerismo termine en manos de los herederos de Menem o de la Alianza. Bueno, Sergio, hoy vamos cerrando. Muy breve. En el país, efectivamente, hay muchas cosas para cambiar, hay que defender nuestros recursos, no hay que hacer como en el caso de YPF con Chevron, que es regalarle una gran corporación y destruir, hacer un desastre ambiental. En la ciudad, lo mismo con las corporaciones inmobiliarias que cementan todo, nosotros convocamos a cortar boleta y a fortalecer el bloque Alejandro Rodar. Gustavo, 30 segundos, ahora que tenemos que ir cerrando. Dato de Naciones Unidas, diciembre del año pasado, somos el tercer exportador mundial de cocaína, el primer consumidor de Latinoamérica, tenemos 8.000 prostíbulos con 60.000 mujeres esclavizadas, tenemos medio millón de esclavos, solamente dos condenados por lavado de enero, proceso de acumulación mafiosa de capital, capitalismo de amigos y capitalismo saqueador de la Barrigol, de Chevron. Esto es lo que concretamente están luchando, contra esto están luchando UNED. Jorge. Es cierto que hay un debate nacional, que va a estar presente en octubre, realmente no creo que se puede decir muchas cosas del gobierno no que tenga una política de ajuste, sea opuesto al ajuste durante 10 años, pero además del debate nacional, también es cierto que hay un debate local, y ese debate local tiene que ver con las prioridades y con la preocupación de los porteros, y creo que merece darse y merece tener prioridades. Bueno, gracias Jorge. 10 segundos, por favor. Nosotros somos una fuerza con Víctor Esquenado, con Lozano a nivel nacional, quisimos hacer esta experiencia, la estamos sosteniendo, porque la amplitud no tiene que ser contradictoria a la profundidad. La ciudad de Buenos Aires tiene proyecto, los legisladores que nosotros nos acompañan, hemos dado muestra que se puede ser coherente y tener propuestas alternativas. Gracias Fabio, gracias Graciela, Rafa. Quisimos hacer hoy la presentación, es muy importante el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, es muy importante el debate, así como todos los días hacemos a nivel nacional, es importante, todas las cuestiones muy graves, muchos temas que han quedado hoy aquí flotando, y que realmente tienen que encontrar un ámbito de debate serio. Así que le agradezco todo, y ya vamos a ir proponiendo también debates por tema.